Dale, dale, Don, dale, Don Omar es un cantante, productor y actor puertorriqueño Considerado como el rey del reggaetón, tanto por los críticos como por los fanáticos de la música Es uno de los músicos más influyentes del reggaetón a nivel mundial Y parte de su éxito reside en haber dado a conocer el reggaetón fuera del mercado latinoamericano Así logró establecer varios hits en mercados musicales importantes como el de Norteamérica y Europa, Gordi El tema que estamos escuchando se llama Dale, Don, Dale, es un temardo Y pertenece al primer álbum de estudio llamado The Last Dawn, lanzado en 2003 Y para que se hagan una idea, este es un año antes en el que Daddy Yankee sacara Dame más gasolina Claro, claro que sí, y bueno, porque Don Omar es uno de los reyes, el king of kings del reggaetón De ti, de mí, de mí, de mí De ti De ti, de mí, de mí, de mí, de ti, de ti, de mí, de mí, de mí De ti, de mí, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de mí Claro que sí, cuéntale, estamos escuchando en Vale 97.5 de su disco King of Kings, así te lo decía, te lo contaba, es uno de los reyes del reggaetón, lanzado ese disco en el año 2006, un álbum que logra la séptima posición en la lista Billboard 200, con ventas de 68.000 copias, siendo en ese momento el debut más alto para un cantante de reggaetón. Escucha. Con mi gato activado, ustedes conmelo han dado, era ya lo que chereo, recogí un caso y apuntaron el dedo, ya no era el rey del perreo, ahora era tecado, y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato, a mí me arrastraron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? ¡Vamos! ¡Vamos, Don! Lo que suena es Bandoleros de Don Omar, junto a otro de los grandes artistas urbanos, que estamos hablando de Tego Calderón. Pues claro, este tema fue el corte principal de su álbum recopilatorio Los Bandoleros, también es mundialmente conocido por ser parte de la banda sonora de Rápido y Furioso. Sí, hermoso. La canción apareció en la tercera, cuarta y sexta entrega de la saga, consolidándose como una de las canciones emblemáticas de la franquicia. Además, dio a conocer su etapa actoral, donde interpretó a Rico Santos en cuatro películas de la saga, protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker. ¡Gracias! 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 Sexy de Robótica, el segundo sencillo de Don, el tercer álbum de estudio de Don Omar. El puertorriqueño, a veces uno de los artistas con más éxitos en todo el género, ganó 40 premios de 90 nominaciones. Casi un 50% de los premios a los que estuvo nominados, en donde se destacan. Tres premios Grammy Latino, 16 premios Billboard de la Música Latina, un Billboard Music Awards, tres premios Lo Nuestro y ocho premios del Festival Internacional de Viña del Mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!